¿Qué es lo que se ha analizado en el Fondes? Que de otra manera, como mencionaba recién, los trabajadores no podrían obtener del sistema financiero tradicional. Por tanto, estos emprendimientos se encuentran en distintas etapas y están vinculados a distintas actividades productivas. No sólo, y esto creo que es importante, no sólo recuperación de algunos emprendimientos productivos, sino iniciativas nuevas de trabajadores que pretenden, con una actitud emprendedora, llevar adelante emprendimientos en distintas áreas de actividad económica para la cual tienen el mismo derecho que otros ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.